Música Estamos trabajando desde hace dos años con Proyecto Agua Segura. El año pasado instalamos 200 filtros de agua en escuelas rurales y organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, vinimos hasta acá junto con el Proyecto Agua Segura y el Ministerio de Desarrollo Social para instalar filtros de agua segura para esta escuela y su comunidad. Esta tecnología es microbiológica, debe ser de una manera súper simple para filtrar el agua. Es a través de una tecnología, de nanotecnología, tiene poros, una malla que tiene poros más pequeños que los virus, las bacterias y los parásitos. Lo que hace que retenga todo eso y libere el agua de los microorganismos. Es un filtro con el cual vamos a pasar el agua esa que ustedes cosechan de la lluvia, ¿vieron? Antes de tomarla, para que esté bien, ¿qué? Segura. El filtro lo que nos da es la garantía de que en el lugar en donde nuestros niños y nuestras familias están, van a consumir agua segura, sea cual fuera el régimen climático, sea cual fuera el mantenimiento de los distintos dispositivos que hay en las comunidades. A veces las cisternas no se mantienen adecuadamente, a veces la bomba se rompe y entonces el agua no se extrae correctamente. Entonces el filtro nos da esa garantía. Para la comunidad también les ha servido, a la comunidad, a los padres que han estado presentes, les sirve a ellos porque ellos también en sus casas pueden llevar de acá, como les explicaban los chicos del proyecto, que pueden llevar un bidón de agua ya segura para su consumo a la casa.